Cuatro, no podemos ganar. El desafío importante y bueno, creo que podemos sacar resultados importantes. Estamos en una situación en la que tenemos que sacar puntos, sí o sí. Lo importante sería sacar primero tres y después ya pensamos en lo siguiente. Siempre son partidos claves, ¿no? Siempre tratamos de dar lo mejor a nosotros y poder sacar los seis puntos ahora, ¿no? Que es lo que necesitamos. Si en cierto no se ha podido, creo que ahora es la oportunidad de poder hacerlo. Ambos saben que hay que recuperar el paso perdido y no importa que sea en la altura boliviana. ¿Juega en la altura tú? Hace tiempo, pero bueno, no me preocupa mucho porque tenemos unos días de entrenamiento, seguramente que nos vamos a aclimatar bien y es importante. Aquí se trabaja bien y tres, cuatro días son suficientes. Y tampoco importa que algunos referentes de la blanqui roja no estén en esta convocatoria. Son jugadores importantes, pero bueno, hay que pensar en los que estamos aquí ahora mismo y creo que podemos sacar resultados buenos con los jugadores que hay. Este lunes, Cristian Menaventi y Renato Tapia se unirán a los trabajos de la selección en Cusco.